Han pasado cosas que no han olvidado Comparten aventuras, lujos y travesuras Y muy buenos ratos Allá por Mazatlán lo miran circulando La vida es contada y la está disfrutando Un carro lujoso de marca alemana Espera su vuelo y se va para Tijuana Su vida es muy caro Qué onda mi gente de YouTube Aquí estamos en Mazatlán Ok, ahora sí amigos, ya nos vamos a tomar alcohol A ver, levante la mano, ¿quién toma? Levante la mano, ¿quién anda bien trudo? Somos varios, es todo, muy bien Vamos a pasar la agradable, plebes Si vienen enojados O algo así Pues ni pedo, pues ya están arriba Vamos a conocernos un poquito, amigos Queremos saber de dónde son ustedes A ver, la gente de Chihuahua Con todo el barco, güey A ver, gente de Monterrey Ah, hombre, qué aguada, señora A ver, la gente de Monterrey Ya, 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 señora ¿Es cierto lo que dicen de ustedes? Que son gente de Monterrey trabajadora Ah, ¿verdad? ¿Algo de la gente de la Ciudad de México por ahí? A ver, ese grito, hombre La gente de la Ciudad de México ¡Oil, oil, oil, oil Ese más fuerte revista este mío Porque aquí los avientan al agua ¿Cuántos son, compadre, ustedes? Phoenix Ah, chinganote jugando ¿Dónde eres? ¿De Phoenix? Parece más de... De, no sé... De Mazatlán, algo de nada Ok, amigos Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor A la gente de Phoenix Que nos visitan el día de hoy Fuerte un aplauso para ellos, compadre Bienvenido Para los que no conocen Phoenix Yo les digo Phoenix es una de las colonias más conflictivas De aquí de Mazatlán Es un pedote para entrar ahí, pero... Ah, amigos Bienvenido, compadre Bienvenido, eh Chino Ok, ¿los de arriba dónde son? ¿Del hotel? Ya está Muy bien Ok, amigos Miren Levanten la mano ¿Quién anda crudo? Ah, chinganote lo barco, claro Tenemos botecitos a la venta Ahí en la barra Hay botecitos Mira Tómale, tómale Un trajito, compadre Ah, no, no De película Su primera cueva Del lado derecho Miren Se le conoce como la cueva de San Andrés Porque dicen que entra una pareja Y salen tres Es neta, eh Así lo pusieron De hoy en día Ahorita está vacía Pero próximamente Si Dios quiere Vamos a tener un Oxxo ¿Ve? Imagínense un Oxxo ahí adentro Un negociazo Para ustedes, ¿qué es? Es un Seven Allegra Ok Ahí la van a tener Ahí está, chicos Muchos dicen Son 120 metros Hacia el fondo Sin salida Muchos dicen Que hasta ahí termina El túnel que hizo el Chapo ¿Quién sabe? Miren de la izquierda, jóvenes Para los orneros Aire, madre Para los orneros ¡Vámonos! Ah, chica Ellos Son de segunda clase ¿Ok? Nosotros somos primero Ahí está De aquí lo alcanzo a ver Es un lodo marino Que está Arriba de la ropa ¿Quiere que el lodo marino Brinque aquí al barco? ¿Sí o no? ¡No! No se paren, plebes No En el paseo de la ropa Lo hicimos No creo que por qué Con ustedes no Ok Para hacer lo que brinque Aquí arriba Ahorita vamos a sacar Una soga Nosotros de aquí Y la vamos a amarrar A un niño ¿Ok? Porque vamos a aventar A un niño Amigos El tercer número El tercer número Va a ser el ganador Suerte para todos El primero Que no es ganador Más que el aplauso Y es el número Amigos El primero que sale Que no es ganador Es el número dos ¿Dónde está Francisco? Ya perdió Cuenta el aplauso Para él Que no ganó nada Eso Compadre Te llevas el aplauso En el corazón ¿Ok? El segundo número Que no es ganador Ya ni me entiendo Mi número Es el 91 ¿Dónde está Carlos Edel? Creo que está En el segundo piso Fuerte el aplauso Para él Que ya perdió Y ahora sí chicos Ahí viene el ganador Ahí viene el ganador La suerte El capitán ganó Fuerte el aplauso Para él Por favor Nada amigos El número 11 ¿Dónde está? ¿Le vas a dar el premio a él? Ok Compañero El compadre Se va a llevar el premio Se ganó tres noches En el hotel Sí Todo el pasado Todo incluido Con el capitán ¡Uuuu! Nos pasamos bien chingados Hombre ¿Eh? Sí, todo bien Vamos para YouTube Para mirar que yo Ah, ¿Vas a salir? Sí, cómo no A ver ¿Vas a seguir un premio? Eh Jeje Llegamos Plebes Suerte Nos vemos al regreso Las limusinas ya vienen en el camino ¿Ok? Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre ¿Qué onda mi plaza? Aquí estamos en el muchacho alegre Aquí en Mazanar Con mi papá, mi hermano Y ahora privada de Mazanar ¿Cómo está? ¿Qué va a ser? No, 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 no ¿Qué va a ser? Y-M-C-A, Y-M-C-A Y-M-C-A, 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 Y-M-C-A. Si quieres saber quién soy pregúntenselo a tu pido yo soy el muchacho alegre. El cielo favorecido El cielo favorecido ¡Pásame la botella viejo! Siganse divirtiendo, sigan pisteando Y recuerden todo lo que pasa en Mazatlán Se queda en Facebook Con una baraja